Porque hace cuatro o cinco años en Galdácano, que mi jefe era Chechu, yo no sé si lo creía del todo o le hacía gracia que lo hiciésemos, íbamos a la resonancia y entonces Bepo, que le llamamos familiarmente, con Marta nos explicaban la resonancia y luego nos íbamos a hacer una biopsia en un BK del año de la Tana que teníamos allí y se incrementaron muchísimo la rentabilidad de la biopsia. De hecho, no sabíamos cómo se llamaba. Entonces, pues yo lo tengo mucho cariño y la verdad es que me hace mucha ilusión que sea. Muchas gracias, Asier. Bueno, entre todo, agradecer a la organización el haberme invitado. La verdad es que cuando vi el título de la charla, cómo podemos mejorar lo que tenemos, lo primero que pensé es que no podemos mejorarlo. Acababa la charla y les daba diez minutos de descanso. Pero bueno, pensé que si hacía esto no me volvían a invitar. Entonces, la charla está estructurada en tres partes. La primera va a ser un repaso de todo lo que han oído hasta ahora, que es cómo tenemos que hacer la resonancia. La segunda es qué es lo que podemos hacer con la resonancia. Y la tercera parte lo que veremos es cuál es el futuro de la resonancia. Como radiólogos estamos obligados a hacer el mejor estudio posible. Ello implica que necesitamos hacer la mejor técnica en el mejor equipo disponible. Debemos de conocer las necesidades de los clínicos y resolver sus problemas mediante un informe estructurado. Y debemos de trabajar en grupos multidisciplinarias. Debemos de tener vuestro feedback para conocer nuestros resultados y nuestras limitaciones. Tanto el PIRRAS como las guías de la Sociedad Europea de Uroradiología establecen cuáles son los requisitos que tiene que tener un estudio de resonancia magnética. En primer lugar, tiene que tener una secuencia potenciada en T2, al menos en un plano, con un grosor de corte de tres milímetros. Debe tener una secuencia de difusión que tenga un B en torno a 1.400 cuando estás en 1.5 teslas y en torno a 2.000 cuando estás con tres teslas. Y debe tener una secuencia de perfusión con una resolución temporal inferior a los siete segundos. Esas guías también establecen que los estudios de próstata se pueden hacer tanto en equipos de 1,5 como de tres teslas, como bobinas de superficie. Como ya habéis oído antes, ya no hacen falta las bobinas endorrectales. Pero siempre es preferible en hacerlos en equipo de tres teslas, porque las diferencias son significativas. Veis aquí un ejemplo en el mismo paciente, la misma lesión, la diferencia de contraste, la secuencia de difusión entre un equipo de 1,5 con un B en 1.400 y en tres teslas. Nuestros informes, para ser comprensibles por nuestros clínicos, deben de ser estructurados, sencillos. Debemos de categorizar, como ya hemos visto, las lesiones de acuerdo a la nomenclatura PIRRATS. Y debemos mapear todas las lesiones y medirlas que tengan un PIRRATS superior a tres. Y debemos incluir el volumen prostático. Pero hay cosas que son mucho más importantes o tan importantes como la técnica, que son la formación, la subespecialización y el trabajo en equipos multidisciplinares. Debemos de conocer las necesidades de nuestros clínicos, resolver sus problemas, tener vuestro feedback. Necesitamos conocer nuestros resultados y limitaciones. De verdad, los radiólogos somos tíos majos, se puede hablar con nosotros, no pasa nada. Y recordad siempre esa frase de que solo llegamos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Nuestro objetivo es estar en la cima de la montaña. Para aquellos que no lo conozcáis, esto es el Hospital Universitario de Nimega. La gente que trabaja en este centro tiene una fiabilidad diagnóstica muy alta, por encima del 95%. Habrá cosas que no podamos modificar. Tenemos el equipo de resonancia que tenemos, pero hay otros en los que sí. Necesitamos hacer una técnica exquisita, un informe estructurado. Necesitamos formarnos, subespecializarnos y trabajar en el equipo. Con esto haremos estudios que aportarán mucha información al manejo del paciente. Ya hemos visto cómo hay que hacer la resonancia. Ahora veremos qué es lo que se puede hacer con ella. La reso es una herramienta muy versátil. Podemos hacer un screening con PSI resonancia, podemos mejorar el resultado de la biopsia, podemos dirigir la radioterapia o indicar la cirugía, e incluso podemos hacer terapia focal guiada con resonancia. Sabemos que el valor predictivo negativo de la resonancia magnética para el cálcer significativo es muy alto, en algunas series hasta el 95%. Y sabemos que es una técnica muy fiable para la diferenciación entre tumores de alto grado y bajo grado, por lo que la podemos utilizar como herramienta de screening. Es una técnica con una resolución tisular muy alta, con lo cual lo podemos utilizar para el guiado de la biopsia. Y aquí surgen dos preguntas. La biopsia guiada por resonancia sustituirá la biopsia sistemática por récorda rectal y qué método de biopsia guiada por resonancia debemos de utilizar. Preguntas peliagudas. Sin entrar en la polémica, sabemos que el ratio de detección de cánceres significativos con la resonancia es más alto que con la biopsia sistemática con eco-trasrectal y con un menor número de biopsias. Sabemos que detecta más tumores significativos de alto grado y detecta menos tumores no significativos. Y sin más, comentar un trabajo que presentó la Universidad de Nímica, que es con un grupo en 1.140 pacientes, los dividieron en dos ramas. A 570 pacientes se les hizo seguimiento con resonancia y a los otros 570 pacientes se les hizo seguimiento con biopsia sistemática con eco-trasrectal. En la rama de la resonancia magnética, ninguno de los pacientes que tuvo resonancia magnética negativa requirió una prostatectomía. Sin embargo, de los 355 pacientes con biopsia sistemática negativa, en 183 hubo que hacer una prostatectomía radical. ¿Qué método de biopsia guiada debemos utilizar? Yo creo que aquí la mayoría de los que estamos en la sala utilizamos el método de la biopsia cognitiva con el dibujito. En algunos centros se empiezan a utilizar ya métodos de fusión de resonancia y ecografía. Y en los centros muy especializados se ha realizado una biopsia directa de la lesión dentro del imán. Pero ¿cuál de estos métodos es mejor? En un metaanálisis que se publicó en 2015, revelaba que únicamente existían diferencias significativas entre la biopsia directa en el imán y la biopsia cognitiva. Y no existían diferencias entre la biopsia cognitiva y el método de fusión con ecografía. Sin embargo, cuando se tomaba en consideración el tamaño de las lesiones, en las lesiones de pequeño tamaño, sí había una diferencia significativa entre la biopsia con fusión por ecografía y la biopsia cognitiva. Como ya hemos dicho antes, es una técnica muy fiable para diferenciar el alto grado del bajo grado. Con lo cual, es una herramienta muy útil para los programas de vigilancia activa. También es una técnica muy útil para orientar hacia la planificación de la radioterapia y la cirugía, ya que nos da la extensión y la localización de la lesión, como es en este caso una extensión extracapsular. Finalmente, podemos aplicar la resonancia, vamos a hacer terapia focal dentro de la resonancia. La habilidad de la resonancia para detectar lesiones clínicamente significativas abre el campo de este tipo de terapia. El objetivo será destruir las lesiones clínicamente significativas confinadas a la glándula, con preservación de la glándula, minimizando los efectos adversos. ¿Cuáles son las ventajas de la resonancia para hacer la terapia focal? Primero, localiza fácilmente la lesión. Permite también una monitorización en tiempo real del mapa termal para asegurar la ablación del tumor. Y permite en un mismo momento la realización de un estudio postcontraste que demuestre la necrosis de esa lesión. El inconveniente, que el aparataje tiene que ser compatible y es un aparataje extraordinariamente caro. Y que los tiempos de duración de estas exploraciones son muy altos. Estas van a las dos horas, tres horas, por lo que solo se realizan en centros muy especializados. Clásicamente hay tres tipos de ablación. La criablación, la ablación por láser y la ablación por ultrasonidos. Presentaré ejemplos únicamente de estos dos últimos. Vemos un ejemplo de una ablación por láser. Vemos el tumor. Los diados colocados en la lesión. El mapa termal. Y el resultado de la ablación por cadolíneo con necrosis completa de la lesión. Las series publicadas presentan resultados prometedores, con pocas residuas a medio y corto plazo. La ablación por ultrasonidos por resonancia seguía clásicamente dos métodos. El primero era la vía transabdominal. Se colocaba un transductor en la mesa de exploración y se hacía la ablación. El segundo método es con dispositivos compatibles. Vemos un ejemplo de un dispositivo compatible con la resonancia y vemos el efecto de la ablación. Igual que en el caso anterior, los resultados son prometedores. En los últimos años se está desarrollando en Canadá un dispositivo que permite la ablación de la próstata por vía transuretral con un dispositivo compatible con la resonancia. A diferencia de los casos anteriores, en este caso lo que se produce es una ablación completa de la glándula. Y los resultados parecen prometedores, no habiendo descrito complicaciones quirúrgicas ni recibidas a los 12 meses. Actualmente está en un ensayo fase 2 y en alguno de los centros está aquí en España. Vemos un ejemplo del mapa termal y de la ablación completa de la lesión. ¿Cuál es el futuro de la resonancia en la próstata? El futuro posiblemente vaya por la innovación de nuevas secuencias como son el P2MAP y la tractografía y la utilización de nuevos medios de contraste. La tractografía es una secuencia que se basa en la difusión. Es una secuencia que se utiliza mucho en el sistema nervioso central. En la próstata lo que nos da, en la próstata lo que nos mide es la orientación y la densidad de los haces neurovasculares dentro de la próstata. Los trabajos preliminares lo que muestran es una menor densidad de haces en la zona del tumor. El P2MAP lo que mide es el agua dentro de la próstata. Es un ejemplo de un P2MAP. En fin, los trabajos que han presentado hasta ahora hablan de una alta exactitud diagnóstica que permite la diferenciación entre lesiones benignas y malignas y que tiene una buena correlación con el glison. Bueno, ya veremos cuál es el resultado a medio plazo de todas estas técnicas. A principios del siglo, los contrastes por nanopartículas de hierro eran unos contrastes muy populares para los estudios de hígado y vasculares. Sin embargo, su alto coste hizo que se retirasen del mercado. En algunos países de la Unión Europea, por ejemplo en Holanda, a día de hoy, se utilizan como contrastes linfográficos. Esto quiere decir que lo captan aquellas adenopatías que no son metastásicas, con lo cual tiene una alta sensibilidad para detectar adenopatías metastásicas. En la serie publicada se demostraba una alta sensibilidad comparando con la resonancia magnética simple. Vemos un ejemplo, una adenopatía. Vemos como tras la administración del contraste, la adenopatía capta contraste, la adenopatía se hace negra, con lo cual es una adenopatía reactiva no tumoral. Y ya finalmente, para acabar, ¿cómo podemos mejorar lo que tenemos? Básicamente, hagamos un estudio excelente. Trabajemos en equipo. Todos tenemos que hablar el mismo idioma y es de lo que se beneficia al paciente. Y seamos innovadores. Y acabaremos haciendo un equipo ganador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.